¿Necesitas locales nuevos en Chiriquí en una de las vías más importantes que tienen vida de día y de noche? Entonces esta plaza es para ti, vamos a explorarlos. ¿Necesitas locales grandes como 256 metros cuadrados? Entonces este es para ti. O tal vez necesitas un local chico de 50 metros cuadrados, entonces este puede ser. ¿Cuánto mide este? 90 metros cuadrados. Importante decir que en esta calle está la ruta de buses y tenemos parada. Y recordar que en Diagonal tenemos una escuela que tiene siempre movimiento. Bueno, todos los locales ya están terminados. Tenemos nuestra baldosa, tenemos nuestro cielo raso, doble altura, bien espacioso. También tenemos otros tamaños como 90 metros cuadrados. Tenemos dos plantas con 120 y tenemos otro al lado de este grandotote que es de 130 metros cuadrados más. Así que si necesitas ayuda, con mucho gusto contáctame al 69815000.